Bueno, desde la Confederación Mapuche y la Comunidad Campo Maripe hemos expresado en el día de hoy que vamos a impugnar el fallo del Tribunal de Impugnaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de esta provincia porque entendemos que en este fallo la jerarquía del Poder Judicial ha mostrado su peor cara entendemos que este fallo es nulo por donde se lo mire porque es un fallo que no respeta, que no reconoce y que no tiene en cuenta todo el marco de derecho indígena que sí había tenido en cuenta el juez Rabi Soli un enfoque que claramente era el que en definitiva determinaba la absolución de los hasta ese momento imputados en este caso el Tribunal de Impugnaciones claramente ha recibido para nosotros un mensaje no podemos descontextualizar este fallo de lo que ha significado el coloquio de idea en estos días en nuestra provincia con la presencia de la fórmula oficialista para las próximas elecciones con un picheto diciendo que hay que llevar a la gendarmería para garantizar vaca muerta en esta provincia y además de un gobierno de la provincia de Neuquén que acaba de intentar reimpulsar el relevamiento territorial excluyendo explícitamente a la comunidad Campo Maripa esto ha sido un mensaje muy claro para los jueces del Tribunal de Impugnaciones que entonces ha fallado con una decisión que ha sido tomada en la Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén y en la Casa de Gobierno de la República Argentina